Hola chicos, tercera parte de tu proyecto ¿O te callas o te mato? ¿Qué? 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 Tiempo de la parada, tiempo de la pelea ¿Tiempo es? ¿Tiempo? Sigue, sigue grabando Sigue grabando Ahora vamos a hacer otro juego ¿Qué otro? No, todavía no dijimos tiempo ¿Eh? ¿Qué otro juego es? ¿Almohada? Eso es como antes No Sí No, yo me cansé ¡Ay, mexicano! ¡Ay, mexicano! ¡Anda! ¡Devante! ¡Aquí lo tengo, chicos! ¡Aquí lo tengo! En el galloquete porque te está subiendo arriba de mí Yo no sé, no sé por qué te gusta Un niño que se llama Emilio No dije que me gustaba Es que le haces así ¡Ah! ¡Sí, qué! ¡Ah! 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 ¡No, no se vea! ¡Ah! ¡Me duele! ¡Ah! ¡Chicos! ¿Quieres? Espérate que me supera de él ¡Ay! ¡Chicos! ¡Ganle! ¡Ganle, chicos! ¡Adiós! ¡Adiós!